Son un conjunto de cosas, es la abuela, es la madre, son las sociedades, es el propio vasco de por sí, que le gusta comer, que le gusta el ambiente de amigos, todo eso ha hecho ese embrión de lo que es la cocina vasca. Esa es la diferencia sobre otras regiones. Lo importante es la herencia gastronómica que tenemos de nuestro pueblo, que es un pueblo que no se sabe por qué, pero luego tiene una especie de adoración al comer, al cocinar y a todo esto, que ahí lo hemos tenido siempre y siempre nos ha quedado algo, claro. Veamos. Quizás más importante, quizás más importante. Un paso anterior para mí, que es el momento de la necesidad, que suelo decir yo, sobre todo las chicoánderes, que eran las auténticas matriarcas de los baserris y de las casas, cuando tenían muchas carencias de producto, de necesidades, etc. Y fueron capaces de crear un recetario popular que perdura hasta los tiempos en los que estamos ahora. Y yo creo que eso es un hito casi irrepetible. Que con pocas cosas hubieran conseguido un recetario tan bueno como el que ha llegado hasta hoy, pues yo creo que eso es una de las cosas que han marcado. Yo creo que ha sido una cuestión de tiempo, de cultura, de pozo, pues en el País Vasco yo creo que ha habido siempre una cultura del buen comer, que pues en nuestras familias, en nuestras casas, en los chocos, en general ha habido como esa cultura de disfrutar de la cocina. Bueno, importante han sido muchas cosas. La unión de los cocineros y cocineras del País Vasco, distintas generaciones, todas con la misma camiseta y esa camiseta, el color, el mismo color y el color de la cocina vasca. Ha sido importante el sudor, la perseverancia, la tenacidad, la lucha, el que hemos sido inconformistas por naturaleza. Yo creo que hay un montón de cosas y un montón de detalles que la suma de todos esos detalles hace que la cocina vasca tenga la salud que tiene ahora. Vamos a ver con esto. Tenemos un clima ideal, igual no es para ponerse moreno, pero para ponerse moreno de comer, sí. O sea que estamos en el, yo creo que estamos en el lugar del mundo para comer. Cantar y comer los dos vicios vascos. San Sebastián ha sido famoso desde que tenía los casinos. Ahí empezó la buena cocina a cambiar en el País Vasco porque teníamos la suerte de que a los casinos venían también a trabajar los mejores cocineros franceses. Porque en aquel entonces se pagaba más en San Sebastián la temporada de trabajo que en el propio Francia. Entonces aquí venían muy buenos cocineros. Al arrimo de esos grandes cocineros, los chavales que trabajaban en la escuela iban aprendiendo y se hicieron a su vez grandes cocineros. Esa época fue lúcida en San Sebastián. Tiempo de los casinos, luego la reina Victoria Eugenia. Fue una época muy brillante. Todo eso, la nobleza española, que igual nadie te va a hablar de esto, pero yo que llevo 46 años en Zarauz y estaba lleno de condes, marqueses, duques, archiduques, de todo este tipo de personajes. Estos venían todos los años con sus equipos de cocina, a sus chalés. Y los equipos de cocina de esta gente eran los jefes de cocina de los grandes hoteles de Madrid y restaurantes de Madrid que cerraban en verano. Y entonces estos contrataban a esos cocineros, los traían aquí y aquí lo que hacían era contratar las nescas de Haya, de Orio, de Getaria, del Cano, de Zarauz. Las caseritas que trabajaban al lado de estos grandes chefs. Y por eso yo creo que esta zona concretamente tiene ese puntito arriba que igual a otros les falta. Por ejemplo, en Beasaint, que es mi pueblo, no venía la nobleza a Beasaint para nada. Pero luego, pues el hierro de Azo cambió, vino la guerra civil y vino todo eso. Fue un desastre. ¿Qué pasó? Que a partir de ahí, gracias a una serie de personas que siempre siguen conservando la idea de cómo se comía San Sebastián y tal, y entre ellos la Cofradía Vásica de Gastronomía, pensaron que eso era un desastre. Y que en ese plan nosotros no podíamos salir adelante, que estábamos muy caídos en el país vasco en cuestión de turismo y que había rehacer un poco la cocina anterior, la cocina que habíamos tenido y que había sido lo que había llamado la atención en todo el mundo. Así se hizo, entonces se empezó a cambiar y ahí estuvimos nosotros. Formamos el primer grupo de cocineros selectos que a través de una implicación que tuvimos entre todos nosotros, en la prensa, en la publicidad, todos formamos como un bloque para dar a conocer un tipo de cocina nueva y antigua. Esto era nueva en el concepto, pero basándonos en cocina antigua, buena, buena que venía de nuestras abuelas, de nuestras madres, de las sociedades, etc. Ese fue el embrión que hizo que esto empezara a funcionar. Hola, buenos días, Egonón. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Buenos días, Henry. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Estamos preparando las listas. Los exámenes. Los exámenes, estamos aquí con las listas de las compras. Y una bolsa de espinacas tienes que preparar. Oye, empiezan los primeros, ¿no? Del grupo. Los primeros. Ya para terminar. Los cuatro primeros que tenemos. ¿Los cuatro mejores o los cuatro peores? Los cuatro mejorcitos, son los mejorcitos ahorita. Son los mejorcitos. Los mejorcitos, todos son buenos, pero los mejorcitos. Y unas habas encuentras también. Habas. Vale. Vale, nos vemos. Nos vemos, Henry. Yo tuve la suerte de mi formación, que tuve la oportunidad de marcharme a trabajar a Francia e Inglaterra. Entonces yo de allí saqué consecuencias, claro. Yo lo que veía que estaba más adelantado que en España, pues lo apuntaba y me lo traía. Porque yo siempre pensaba en volver al País Vasco. Más tarde o más temprano, mi cosa era volver a mi propia tierra y enseñar a mi propia tierra. Yo fui alimentando todo eso y abrimos aquella escuela que fue un poco un revulsivo para empezar a cambiar las cosas. Entonces me encontré con este grupo de chicos en la formación. Chicos jóvenes, con ilusión, con muchas ganas de hacerse profesionales, alegres, adaptados al tiempo, porque eran todos jóvenes. Y ahí empezó la revolución. Yo creo que fue importantísimo en un momento, primero, que una serie de nosotros, de los que protagonizamos un poco aquella revolución blanca de las perolas que llamó Xavier Domingo, fuimos inoculados con un venenillo muy especial, muy positivo, de nuestro maestro común, que fue Luis Irizar, que nos hizo coger una pasión y una ilusión y unas ganas por las cosas bien hechas, por trabajar en la cocina, por aprender todas las bases, por esforzarnos. Porque hace falta una serie de cualidades para dedicarse profesionalmente toda la vida a esto. Nosotros siempre hacíamos, Pedro Subijana y nosotros hacíamos nuestros pinitos. Acabamos viendo y charlábamos mucho y tal. Y nos fuimos, porque todo viene de lo que os voy a contar. Nos fuimos a esto, a Madrid, Pedro y yo, a la primera mesa redonda de la revista Gourmets, en el año 75, 1975. Y resulta que estaban ahí los grandes cocineros del mundo, Bocuse, Gourmets, Olivier. Y a la vuelta decidimos que aquello de la cuisine du marché, aquello que se estaba predicando, que Bocuse, personaje inigualable, estaba predicando por todas partes con su libro, pues tenía mucho que ver con lo que era la cocina vasca habitualmente. El mercado, las épocas del año, los productos en cada estación. Lo que pasa es que la cocina vasca en aquel momento estaba en baja forma, digamos. Entonces nos invitaron a un restaurante a hacer una cocina nueva, de la nueva grupo de la cocina vasca, y fue exitoso. Aquello rompió todos los moldes. Se hubiera llenado el restaurante cinco veces al día más de lo que podían coger. Era impresionante. Entonces, a partir de ahí, toda la prensa, toda la radio, ya no solamente de Madrid, sino repercutía en toda España. Se llamaban de Almería, oiga, ¿qué pasa con esta? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué hemos oído? ¿Qué no sé qué? Y se llamaban el otro desde Castellón, oiga, que los bastos, ¿qué hemos oído? ¿Qué no sé qué? Revolución. Y entonces, al venir aquí, le dije, Pedro, tenemos que luchar por la cocina, porque es parte de la cultura de nuestro pueblo. Empezamos a hacer reuniones, a comentar entre nosotros, algo hay que hacer, empezamos a hacer cosas reuniéndonos en el restaurante de cada uno, empezamos a hacer actividades fuera, empezamos a hacer cenas comentando con nuestros clientes y tal. Joder, nos costó diez años, de que la gente entrase un poco, un poco, un poco. Joder, nos costó bastante. Yo lo parezco que no tenía problemas, porque mi madre fue de las personas que más banquetes daba de Duzcadi. Yo creo que de Duzcadi, aquí mismo, más pequeños, más grandes. Y bueno, yo puse aquí, en esta, entonces era un comedorcito, pues para una mesa de diez o de quince. Entonces yo puse cuatro mesitas y empecé a hacer un poco mis platitos, pero no venía nadie. Y entonces empezó a estar de moda los parrilleros, las parrillas de carbón para asar. Y entonces dije, voy a traer una, voy a poner una. Y entonces puse la parrilla para que viniese la gente por la carne y yo les pudiese dar otras cosas. Y poquito a poquito, pues fui metiendo. La cocina vasca siempre ha sido uno de los pilares importantes de nuestro país. Con la revolución, vamos a decir, la pequeña revolución que se hizo con la nueva cocina vasca, ahí creo que se juntaron muchos amigos cocineros y entre todos lucharon para que esto saliese adelante y de ese, un toque innovador, ¿no? Y eso ha sido el principio de lo que ha formado el grupo, que hasta hoy persiste. Porque hoy en día todavía tú verás que hay diferencias entre nosotros, entre todos los profesionales, pero no hay enemistad. Es una familia unida, con distintas ideas, sin duda, y discutiendo a tiempo también, y teniendo broncas a tiempo también, pero que nunca se deshace.